Cumbia Una cumbia electrónica Este regato debe Baila la cumbia Dejen la guitarra locas Cumbia Esa es la palestra de Stoyer Ya no se acompaña Ya no se acompaña Al ritmo de los barrios TV F. Sentes Esa es la cumbia Cumbia Y la guitarra locas Va a llegar especialmente para Un negro grato Para las palinas de la Sina Que vamos a ver Bebesaurio Cumbia 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 El sonido de San Pablo del Monte Cumbia Y son los obviados Los obviados del sur Dando ustedes en ese bien del norte A sonido de mala bienvenida Para la ganda de San Pablo del Monte El famoso zorro El gran amor Lupita Los pequeños jevis Y la familia de Capilla Barrio Y la banda de San Pedro Para Jerry Que nos acompaña Vengan las guitarras locas Cumbia Vengan las guitarras locas Para Palitas Forever Y la gente de San Padrote Esta noche de San Padrote del Monte Y nos muestra que es solo Speedy En Douglas Para Chiquis Para Coco el puñado de Paletas Y nos acompaña El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca San Padrote's San Padrote el Monte San Padrote yellow Y nos Luego desde explotar el proyecto de San Pedro El Conejo, Tilly, Ecomalveja, El Chocorón, El Calucha, Hermoso, Pichorralo Pedujo, Pegra, Pidrasodio, Pábala Ecomal, Juan de Sándose y Talmosa Alaí, Palabella Carla, Esa Puedes Pedro, Cumbia, Todos Investigados, Primos Perea, Pega la guitarra, Las Locas, Bábala La Cumbia, Esa Noche, Toda la Banda de Robin Hood, Todos los individuos de Cese, En la Cuarenta y Seis, y La Pete, Para la famosa Pocoyo, Landa Salomaya, Esa Noche, La Banda Robin Hood, Cumbia, No queremos cerveza, Mucho menos vino, No lo queremos activar, Cese, Los San Padrino, Dos Investigados, Sonido Universidad Latino, Hermanos Garro, Cumbia, Ya, 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 Ya Vamos a bailar, 2 Samaturis, 25 de diciembre, Mi funda, Donido Zambuley, Todo mal de los ponchos, Algarse, Catelgo, y Los Borbadas, para suggestions amor, Y que ven las luces, señor Dero A Saboy Y este es robato Debe Bala la cumbia Y se colocamos en la volumbre En el señor Marrosa En la tienda en Clavet Para Valido Sánchez Y hay ganado otra vez para Neyxer En el juego El maldito pariente Cumbia Ya se va la guitarra locas Ya Ya El Diablo de Toluca